Para nosotros es fundamental, nos tenemos que centrar en lo que es mejorable, en lo que depende de nosotros y en eso dar el 100%. No podemos estar continuamente perdiendo el tiempo en aquellas cosas que no dependen de nosotros. El árbitro no entrega con nosotros de lunes a sábado, si hace aire, si el club, si como comentaba anteriormente a nivel externo, aspectos que no son controlados por nosotros, yo creo que no debemos perder ni un segundo y no centrarnos en aquello que depende absolutamente y exclusivamente de nosotros. Saber ajustar los niveles de tensión del jugador para conseguir un rendimiento óptimo, ni mayor ni menor. Muchas veces tendemos a extramotivar al jugador y eso hace que los niveles de tensión no sean los óptimos. Ni en exceso ni en deceso es correcto. Por lo tanto, es muy importante que un entrenador intente buscar el nivel óptimo de tensión del jugador para que el rendimiento adecuado. Soy de los que piensan que el carácter es difícilmente moldeable, pero sí que podemos aumentar la motivación del jugador. Gracias. Gracias. Gracias.